Grandes Criminales de la Historia por PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Grandes Criminales de la Historia. Hoy conoceremos la historia del crimen de Marito Salto, un pequeño de 11 años descuartizado por un rito. Una mañana en Quimilí, Argentina, Mario Agustín Salto o Marito, como lo llamaban todos, tomó una caña, salió de su casa en bicicleta y como muchas otras tardes fue a pescar a una laguna. Era el 31 de mayo de 2016 y desde entonces no se supo más del pequeño de 11 años hasta que un mes después encontraron su cuerpo. Durante mucho tiempo la causa de la muerte del niño estuvo llena de misterio, no solo por la hazaña con la que se le asesinó, sino porque la justicia ordenó tomar muestras de ADN a los habitantes del pueblo y de los pueblos aledaños para intentar encontrar coincidencias con las muestras halladas en el cuerpo de Marito. Tomaron más de 3.400 muestras, pero ningún resultado llevó a los autores del crimen. Buscaron pruebas durante meses, hasta que una mañana de 2017, mientras rastreaban casas de los ciudadanos, un perro de la policía marcó un cajón ubicado en la vivienda matrimonial de Miguel Jiménez, de 58 años, y Arminda Díaz, de 57. Dentro habían papeles con frases como En el cajón también había recortes de las páginas de periódicos contando el caso. Además, en la parte trasera de la vivienda encontraron un altar. Por todos estos indicios, la policía sostuvo que Marito fue sacrificado en un ritual satánico en ofrecimiento a un santo llamado La Muerte. Además de esta pareja, hubo otros nueve detenidos implicados en el caso del menor. Según la conclusión de los forenses, Marito fue violado y tras ser colgado con un alambre, fue descuartizado con vida. Primero le cortaron las piernas y luego lo decapitaron. Los brazos estaban adheridos al torso cuando el cadáver fue encontrado en un basural. Finalmente, en 2022, seis años después de iniciarse este caso que sacudió a la provincia argentina de Quimilí, se dictó prisión a siete integrantes de este grupo satánico. Su cuerpo apareció el 2 de junio desmembrado en 11 bolsas de basura. Este fue el caso de hoy y con nosotros será hasta la próxima. Grandes Criminales de la Historia por PBO